... Ha sido un momento estupendo, cuatro años geniales. La experiencia que ha tenido mi hijo ha sido fabulosa. Me duele decirlo, pero los profesores son buenos. Mis compañeros son muy buenos. Los alumnos tienen un nivel que no esperaba yo conseguir y al final lo que se espera de una universidad es que el nivelazo sea fuerte. ¡Este! Tenéis el talento y la preparación. Ahora depende de vosotros conseguir lo que os propongáis. Nunca te pares, nunca te des por satisfecho. Cree siempre en ti mismo, en tus posibilidades. Esto es impresionante. Tenías que estar aquí para verlo. Es un orgullo y un honor participar en mi persona y representando como secretario general de universidades al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. ¡Nos somos jóvenes, nos somos jóvenes, nos somos jóvenes, nos somos jóvenes, nos somos! ¡Os molestan, nos 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 molestan. Decidí ser diseñadora. Y como a mí os pasó a todos vosotros. Decidimos estudiar algo que nos apasiona. Algo que nos quita las horas de sueño por montar una maqueta. Diseñar un logotipo, confeccionar unos patrones o diseñar los personajes de un videojuego. Hemos llegado hasta aquí porque valemos como diseñadores. Hay días en la vida, pocos, que uno no se olvida con el paso de los años. Porque ocurrió algo especial. Hoy, todos los que os acompañamos, os decimos que habéis conseguido que este sea uno de esos días. Estamos orgullosos de vosotros. Para Telefónica estar asociado a una universidad innovadora como esta es fundamental. La innovación, el hacer cosas nuevas, el diseñar cosas que antes no existen, es la única manera de competir en el mundo en el que estamos ahora. Sois, por tanto, un modelo de titulados emprendedores que el Ministerio quiere potenciar y que la sociedad española necesita. Empreendimiento e innovación son dos señas de identidad de ESNE. Han sido capaces de generar en mí emociones inolvidables. Nuestro alumnado sabe que en esta universidad no hay ni un solo profesor que no vuelque toda su energía y pasión en nuestra comunidad de estudiantes. Y lo hacen para que justamente al paso de esta universidad se convierta en una experiencia que os marque positivamente para el resto de vuestras vidas. Esa es la sensación que me hace vibrar y a la que hoy, al encontrarme ante vosotros, se transforma en una emoción indescriptible. Viva nuestra civilidad, mercenadum caridad, venos y fraternidad, venos y fraternidad, venos y fraternidad, venos y fraternidad. Ha sido entrañable. Ha resumido muy bien los cuatro años que han hecho de formación. Diría que ha sido increíble, que es que no tengo palabras. La volvería a vivir, volvería a repetir. Pues han sido cuatro años muy intensos en las que hemos trabajado mucho todos los alumnos, pero luego se ve recompensado en las prácticas y en el futuro trabajo que espero que todos tengamos. Duro trabajo, pero grandes recompensas. Sí, sí. Y no sé, un sinfín de posibilidades a nuestro favor después de lo adquirido todo este tiempo. Tenemos que ser un referente y ese es el futuro de esto. Lo importante, queridos alumnos, no es llegar, sino ir. ¿Qué tal, qué tal. Lo importante, o Gracias por ver el video.